Bienvenidos fanáticos del EF, quedaros a ver este vídeo porque hoy os traigo la revisión de la Leatherman Sidekick. Bueno, pues aquí la tenemos, la Leatherman Sidekick. Ya revisamos en el canal, os dejaré por aquí el enlace, una herramienta muy similar que es la Leatherman Windman, que pertenece a la misma gama. Como podéis ver, el aspecto exterior es muy similar a la Windman. Vamos a ver primero las especificaciones de la herramienta. Es una multiherramienta que tiene una longitud de 9,7 cm de largo y un peso de 198,4 gramos. Está enteramente fabricada en acero 420HC. Pertenece a una gama de entrada, una gama un poco más económica. Son de las primeras multiherramientas que suele adquirir la gente cuando se adentra en el mundo de Leatherman y oscila más o menos un precio de unos 60 euros, dependiendo un poco de la época y el lugar en el que se compren. Como podéis ver en el exterior, bueno, pues tenemos en esta parte de aquí grabado la marca y el modelo de la herramienta Leatherman Sidekick y en la parte trasera tenemos un clip que viene atornillado a la herramienta también con la marca Leatherman que nos permite llevar la herramienta, bueno, pues a mí me gustan mucho las herramientas con clip porque así con el clip al llevarla dentro del bolsillo, bueno, pues impides que la herramienta se vaya moviendo de un lado para otro. La parte exterior, dos usos de apertura a una mano en este caso. El primero de ellos que nos encontramos aquí es un filo de acero 420HC, como toda la herramienta, con un seguro liner lock, ¿vale? Ahí lo podéis apreciar bien, que al presionarlo, bueno, pues nos deja libre el filo para volver a guardarlo en su sitio. Justo en el lado opuesto tenemos otra herramienta que sería una sierra para madera que también tiene el seguro liner lock, como podéis ver aquí, ¿vale? Lo presionamos y la volvemos a cerrar. Y bueno, aquí tenemos unos pequeños orificios que nos servirían, bueno, para enganchar la herramienta de cualquier cuerda o cualquier landyard y ya pasamos a verla en el interior. Si abrimos la herramienta nos deja a la vista, como podéis ver, un alicate que viene con un muelle, ¿vale? Que la hacen muy, muy, muy cómoda a la hora de trabajar. A mí me gusta bastante este tipo de alicates asistidos. Un alicate, como podéis ver aquí, de punta fina, ¿vale? Y con un cortalambres que, como podéis apreciar, no llegan a cruzarse, no hacen cizalla, como por ejemplo los que serían una Wave, una Charge, no llegan a cruzarse los cortalambres. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Para cortar alambre no vendrán fenomenal, pero si queremos cortar cables o algo ya un poquito más fino, pues seguramente que este tipo de alicate no sea el que estemos buscando, ¿vale? Vamos a revisar ya las herramientas que están en el interior de los mangos de las cachas del alicate. En este lado de aquí nos encontramos con estos dos usos, ¿vale? Los usos internos no tienen bloqueo, simplemente quedan asegurados con esta pequeña pestaña de aquí. Ahora vais a ver, cuando yo lo desplique del todo, hay un ligero clic, ¿vale? Esto impedirá que la herramienta, bueno, pues se cierre accidentalmente, pero no es un bloqueo, ¿vale? Lo que más nos va a ayudar a que no se nos cierre encima es la posición en la que está ubicado el destornillador, porque choca contra el propio alicate. Destornillador plano, como podéis ver aquí, con un pequeño símbolo que lo indica. Y al lado del destornillador plano, bueno, pues un destornillador Phillips, ¿vale? Aquí tenemos también una pequeña hendidura que nos servirá también para ayudarnos a pelar cables. Cerramos estos usos y nos pasamos al lado contrario. Aquí podéis ver que tenemos varios usos. Vamos a sacarlos. Aquí los tenemos. En primer lugar, bueno, pues un filo perlado. Este filo lo tengo que manejar con cuidado porque viene muy, muy, muy afilado y te puede llevar un corte por menos de nada. Una cuchilla perlada, muy pequeña, ¿vale? Muy, muy práctica porque al tener estas dimensiones en esta ubicación nos da un control muy, muy preciso a la hora de realizar cortes. A mí me gusta mucho esta hoja. Viene aquí un filo perlado. Bueno, ¿por qué? Porque en el caso de la Wisman, por ejemplo, tenemos, en este caso, tendríamos un filo mixto. Aquí, como tenemos un filo liso, bueno, pues le han incluido aquí un pequeño filo perlado. Lo vamos a cerrar con mucho cuidado y vamos a revisar lo que tenemos a continuación. Bueno, tenemos una pequeña regla marcada en centímetros y en pulgadas que en el lado opuesto tiene una lima para madera y metal y en la punta un pequeño destornillador plano, ¿vale? A continuación, tenemos el abrelatas, ¿vale? Este abrelata de aquí, que también nos sirve como abrebotellas y que en esta parte próxima al eje de la herramienta tiene una herramienta para pelar cables. Y, por último, aquí tenemos una anilla que nos ayudará a portar la herramienta colgada con un mosquetor o con un lanjar. La volvemos a guardar en el interior. Y, bueno, como podéis ver, una herramienta muy completa, una gama de entrada a la marca bastante interesante. Entre esta y la Wisman, bueno, pues vienen cubiertas más o menos la mayoría de las necesidades de un usuario de entrada. A mí particularmente me gusta un poquito más la Wisman porque viene con tijeras y, en este caso, bueno, pues esas tijeras vienen sustituidas por una sierra. Eso ya va un poco en función de los gustos de cada uno, lo que más necesite. Hay gente que utiliza más la sierra y hay gente que le gustan más las tijeras. Y, bueno, hasta aquí la revisión de la Leatherman Sidekick. Como habéis visto, un modelo de acceso a la marca con un precio bastante interesante y bastante completa. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis un me gusta y me dejéis en comentarios qué otra review os gustaría ver. Podéis seguirme en Instagram, como siempre, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!